Tienen todo el tatami eh, no tienen que ser como dos dimensiones como Street Fighter que no más todo el tiempo están así no sé por qué Como está la cámara acá dicen que quiero verme de la de perfil Ándale Tienen todo el tatami, móvanse por los lados, digo te doy ese consejo porque no te la sabes, eres más nuevo, disfruta tu pelea ¿Sale? 30 segundos Sube tus manos, todo el tiempo manténlas arriba Rodolfo Arriba, no importa lo que hagas, las manos siempre están arriba 5 segundos para el cambio Eso, bien, ya se van las patadas Ya se va al de pateo chavos Sin miedo, déjasela ir Bien, 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 bien Acávate la rodilla natal Sube tus manos, todo el tiempo súbela 30 segundos para el cambio 5 segundos Mueve, te salte por los lados, no te quedes en un punto si no te va a comer ahí todo el tiempo Con todo Golpeo, 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 golpeo No solo lucha, golpeo Eso, pégale, no te dejes No solo lucha Si eres MMA tienes que hacer combinaciones, tienes codo, rodilla Acábatelo ahí Martillos Martillitos Yo sé que él ama el Jiu Jitsu Así que va por la sumisión 30 segundos Salte de ahí amigo Rodolfo, trata de salirte Te van a parar tu pelea si no te sales Trata de ir a la sumisión Jonathan, de una bella Vámonos 10 segundos 10 segundos Esto define la pelea, se va a ser campeón Tapea eh, cuando ya esto Avisa, avisa, avisa Ya Vientos Sale, choca en guantes Vientos Apapacho de compas